Data Visualization para Gestión de Personas Semana 1 Traducir la necesidad a través de UX La clave del diseño UX para visualización de datos ¿Por qué UX? Un dashboard es una herramienta súper poderosa que permite a las organizaciones tener una visión global de lo que está sucediendo para tomar las mejores decisiones para su negocio y así poder optimizar el rumbo de las estrategias Por ello, nos corresponde desde el equipo de People Analytics asegurar el éxito de nuestro dashboard Este éxito se verá reflejado en la usabilidad y para ello nos corresponde involucrar a los usuarios en la creación de nuestros dashboards Este es el éxito del diseño UX porque asegura la usabilidad y así garantiza que la experiencia de nuestros usuarios sea óptima y que ellos puedan lograr realizar todas las tareas necesarias dentro del dashboard así como lo esperaban Para que un dashboard sea exitoso ¿Quiénes tienen que participar en su creación? Pues bajo el diseño UX nos invitan a co-crear el dashboard considerando en esta co-creación a el usuario, el cliente y también a nosotros los del equipo de People Analytics para que bajo nuestra experiencia y conocimiento podamos evaluar la factibilidad de la necesidad del usuario y así poder tener un entregable MVP en un corto plazo pero que también, sobre todo cubra las necesidades del usuario ¿Y por dónde comenzamos a hacer nuestro dashboard? El diseño UX tiene un paso a paso que nos ayudará a nosotros a tener una guía Por ejemplo en un punto base tenemos la visualización Para ello invitamos a unas mesas de trabajo a, por ejemplo, los VPs para que desde su perspectiva poniéndose también en el zapato de sus clientes internos nos puedan decir qué cosas es lo que necesitan ver en este dashboard cómo les gustaría verlo cómo sería la interacción con el dashboard cuál es el alcance que tiene que tener y para qué lo quiere qué estrategia desea resolver por qué es que se necesita este dashboard Con todo esto resuelto podemos tener segura las bases y sobre todo la usabilidad del dashboard Con la experiencia hoy podemos tener claro qué no hacer cuando diseñamos un dashboard Aquí les traigo 10 puntos clave para no cometer esos errores Primer punto Diseñarlo para ti No es para ti Es para el usuario Tenemos que diseñarlo con su visión Punto 2 No tener un objetivo claro No es hacer por hacer Tenemos que ir realmente a marcar una diferencia y para ello nuestros KPIs que se van a medir tienen que estar realmente apuntando a la estrategia Tener un objetivo claro de lo que queremos medir Tres Más de una pantalla Más de una pantalla no ayuda a poder ver realmente cómo interactúan nuestros datos en el dashboard Por ello Más de una pantalla no es lo apropiado 4 Gráficas incorrectas Es importante tener el gráfico correcto para cada grupo de datos Si no Esto puede confundir en vez de ayudar y puede hacer que el cliente o el usuario saque malos insights de la información 5 Malos colores Tener un fondo oscuro y diferentes colores en el dashboard realmente también pueden hacer que el usuario se pierda en el mismo se desgaste la vista y no le ayude a tener foco en lo que queremos que vea 6 No priorizar el orden de elementos Tenemos que tener un storytelling claro en el dashboard desde un punto básico hasta un punto más complejo saber realmente agrupar la información para ayudar a la lectura del mismo 7 Trabajar con datos incorrectos Es básico que desde un inicio este dashboard comience con información de calidad y que se mantenga en el tiempo con calidad para que podamos automatizarlo y actualizarlo con la prioricidad que nos hemos comprometido y sea sobre todo confiable 8 No lo hago interactivo ¿De qué me sirve un dashboard estático? Mejor hacemos un cuadro de Excel Un dashboard se caracteriza por ser interactivo por cruzar con mucha información y poder navegar en él inclusive para poder sacar un colectivo identificado y poder hacer acciones sobre lo identificado 9 No realizar su funcionalidad Tenemos que revisar la funcionalidad y esto clave es que participe el user para que podamos hacer el UX que tanto hemos estado viendo su importancia y en último lugar está asumir que es para siempre un dashboard no es para siempre asegura que tenga lo menos cambios posibles depende mucho de este UX que estamos haciendo sin embargo el negocio es cambiante es movible por ello tenemos que estar también adecuados a cualquier cambio que se venga en el tiempo ¿Cómo es el proceso? Veamos el proceso ¿Te imaginas? invitamos a nuestros gerentes de cada área y o unidad a nuestros business partners y juntos desarrollamos nuestro dashboard de la mano con el equipo de People Analytics podemos identificar todo el valor que hay en nuestros datos para juntos tener un único dashboard que será hecho desde la co-creación identificando los puntos clave los KPIs que queremos medir comprometiéndonos todos realmente y sabiendo de dónde empezamos y a dónde queremos llegar después de todo lo que hemos visto ¿Tú consideras importante la aplicación del UX para el éxito de tus futuras soluciones de datos como son nuestros dashboards? Ya lo saben UX asegura el éxito que se refleja en la usabilidad debemos implicar a los usuarios clientes y también al equipo de People Analytics para evaluar el MVP que vamos a entregar hemos visto paso a paso la forma de aplicar UX al desarrollo de nuestro dashboard existen muchos puntos conocidos para no fracasar en el intento y así poder lograr el éxito para nuestras empresas y equipos de recursos humanos sean o o o o o Gracias por ver el video.